En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios Muy buenas tardes. Vuelvo a repetir a todos los que en este día, un domingo más, estéis conectados con nosotros a través de nuestro canal de Facebook, YouTube y también a través de nuestra página web www.fmradioluz.com. Bueno, pues como estamos haciendo habitualmente cada domingo, tenemos una reunión a partir de las 7 de la tarde hablando de temas importantísimos, necesarios para nuestra vida cristiana. Y bueno, últimamente sabéis que se está hablando del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Hablamos de un solo Dios en tres personas y hoy precisamente estamos con Manuel Jubete desde Asturias a quien le vamos a dar la bienvenida. Hoy la predicación y el mensaje va a ser a cargo de él y le damos la bienvenida y la buenas tardes a Manolo. Muy buenas tardes, Manolo. Hola, muy buenas tardes, Rodolfo y todos los oyentes de Guerra de Luz para las Naciones y pues en general a todas las personas que a través de estos programas nos siguen, nos acompañan y nos edifican. Entonces, bueno, pues me gustaría, ¿no?, antes de comenzar, pues este mensaje, ¿no?, un mensaje que hemos titulado El Espíritu Santo en la Iglesia, así que me gustaría comenzar con una oración que pudiéramos poner delante de Dios, pues esta palabra, este mensaje. También una acción de gracias, ¿no?, por las personas a las que Dios está cuidando, protegiendo en estos momentos y por aquellas que también sabemos que va a proteger y va a cuidar. Entonces, me gustaría que me acompañarais todo con una oración. Y, Padre, te damos gracias en este día, el día, Dios Señor, que queremos glorificarte, ensalzarte y honrarte, Dios. Tú eres digno de honra, de alabanza y de toda adoración y toda súplica que pueda salir de nuestros labios. Dios, queremos poner este mensaje delante de ti, que tú instruyas, que tú guíes, que tú traigas fe, ánimo y aliento, Señor, también a las personas que están escuchando y que podamos, Señor, glorificarte porque este es el deseo de esta tu Iglesia, este es un grupo de creyentes, de hijos, Señor, y de las personas que estamos aquí en esta tarde. Nos acordamos de las personas y los hermanos que están en dificultad por enfermedades, por problemas, por situaciones que están enfrentando en este tiempo, de que tú sigas extendiendo tu gracia sobre ellos, que sigas trayendo seguridad, confianza, fortaleza a sus corazones, porque tú estás con nosotros, tú nos guías y tú nos acompañas. Para cual queremos acordar también por Andrés, Dios, un hermano de aquí de Asturias que está ahora en el hospital, está en la UBI. Son miembros, Señor, de esta tu Iglesia y queremos orar por él para que tú puedas guardarle, protegerle y cuidarle. También damos gracias por Iván, por haberle traído con bien, por Susana, por todas estas personas, Señor, que tú has sacado de esta situación, que tú sigas trayendo ánimo, confort y felicidad a nuestra Iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, pues como decía al principio, hemos titulado este mensaje, el Espíritu Santo en la Iglesia. Y antes de hablar acerca del Espíritu Santo en la Iglesia, quiero recordar brevemente, de una manera muy rápida, lo que es una Iglesia. No, y el término Iglesia viene de la palabra griega, Iglesia, que tiene que ver con una asamblea formada por personas que han sido llamadas afuera. Hablando en el sentido universal, está constituida esta Iglesia por aquellas personas que a través de la fe en Cristo han nacido del Espíritu. También hay un ámbito local de lo que es este grupo de personas, este grupo de creyentes que se conoce como la Iglesia local. Y este término se aplica a la asamblea o al grupo de creyentes que se reúnen en un mismo lugar. Por ejemplo, aquí, en Asturias, es la Iglesia de Reto a la Esperanza, en Madrid también. Entonces, esto es lo que conformamos esta Iglesia local, que es este grupo de creyentes que se reúnen en un lugar, que puede ser un templo, puede ser una casa, puede ser cualquier lugar donde este grupo de creyentes que a través de la fe en Cristo han nacido de nuevo, han sido nacidos del Espíritu y se congregan con el mismo fin que en la Iglesia universal. Entonces, como digo, la Iglesia no es el lugar, no es el conjunto, sino es ese grupo de personas que a través de esta fe en Jesucristo pudieron y nacieron del Espíritu Santo. Y es precisamente en este contexto, en esta Iglesia local, donde se constituye o donde Dios ordena a los oficiales, al gobierno de la Iglesia. Y la Iglesia local tiene las mismas funciones que la Iglesia universal y es llevar adelante el mensaje, la encomienda que Dios nos ha dado y a donde Dios también ha tenido que hacerlo. Sabemos que Cristo es la cabeza y el Espíritu Santo es ese poder que capacita, que llena, que nos dirige para poder, ¿verdad?, ser constituido como esta Iglesia que estamos hablando. En primera de Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 13, quiero ir a la palabra de Dios, como digo, tratando de una manera sencilla de pensar este término de Iglesia para luego poder entrar con un poquito de detalle en este obra, en este Espíritu Santo, en la Iglesia. Y dice así, primera de Corintios 13, un versículo que en los últimos tiempos hemos estado escuchando mucho acerca de cuando hemos estado enseñando acerca de los dones, del bautismo en el Espíritu Santo. Y dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Este cuerpo es la Iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y vemos cómo el conjunto de los creyentes, de las personas que a través de la fe en Cristo han nacido del Espíritu, han sido bautizados por el Espíritu Santo, han sido introducidos en el cuerpo, este cuerpo en la Iglesia, forma, ¿verdad?, esta comunidad, esta asamblea de estas personas que han creído en Él. Pero igualmente vemos que a través de esta fe en Cristo, los que han nacido del Espíritu se convierten también en ese templo donde el Espíritu Santo tiene cabida, donde el Espíritu Santo mora. Vamos a primera de Corintios, en el capítulo 3, y en el versículo 16, el apóstol Pablo hace una pregunta. Él nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces vemos que el Espíritu Santo mora, digamos, en el conjunto de creyentes, pero de una manera individual el Espíritu Santo mora en cada una de esas personas que a través de la fe en Cristo hemos nacido de nuevo, ¿no? Tenemos que entender y considerar que no hay nada en la tierra que el Señor estime tanto como a su amada Iglesia. Y quería que me acompañara esa Efesios en el capítulo 5, en el versículo 27. Estoy haciendo un breve recorrido para poder tener cierta claridad en cuanto al sentido de lo que es la Iglesia. Y está tomando y poniendo un ejemplo acerca de cómo tiene que ser un matrimonio, cómo tiene que ser la relación entre un hombre y una mujer. Y está diciendo, y dice de esta manera, en el versículo 25 del capítulo 5 del libro de Efesios, Maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la Iglesia. Como decía antes, no hay nada que el Señor estime tanto que a su amada Iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas imaginantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo, como vemos en este pasaje, se dio a sí mismo por la Iglesia para santificarla en este mundo y para, como nos enseña y nos dice este versículo, glorificarla en el venidero, cuando Cristo vuelva a rescatar a la Iglesia. Y no solo eso, nos dice que en esta entrega que Cristo hizo por la Iglesia, en este amor que demostró, tenía que ver para presentársela a sí mismo, cuando Él venga como una Iglesia santa. Y esto en el momento de nuestra conversión, en el momento de nacer de nuevo el cristiano, los creyentes, la Iglesia está constituida, está posicionada como una Iglesia santa, una Iglesia liberada de culpa, de la pecaminosidad, del pecado y del dominio que el pecado había tenido en las personas antes de conocer a Cristo. Entonces, para que esto se pueda cumplir, para ser esas personas santas, para poder vivir en medio de este mundo, de prisión, un mundo caído, indudablemente necesitamos el poder y la obra del Espíritu Santo. No hay que olvidar, como nos han estado enseñando en estos programas a los que hemos tenido acceso este tiempo, de que el fin principal de la Iglesia es glorificar a Cristo durante toda su existencia. Entonces, bueno, dicho esto, creo que ahora sí es el momento de poder entrar a hablar un poco acerca del Espíritu Santo en la Iglesia. Sé que este tema de la Iglesia tiene mucho contenido, pero sí quería un poco concretar acerca de lo que es la Iglesia. Esta diferencia de la Iglesia local y esta Iglesia universal de la que todo el conjunto de creyentes formamos parte, pero que luego, digamos, estamos por grupos, por denominaciones, que es lo que conforma esta Iglesia local, donde el Espíritu Santo, como hemos visto, tiene morada en nuestra propia vida. Y eso es en el momento de la conversión. Y es ahí, en esa Iglesia local, donde Dios instituye el gobierno de la Iglesia, donde Dios pone a los dirigentes, pone a los oficiales, para el buen gobierno, la buena dirección de esta Iglesia, esta Iglesia que, como hemos visto, es amada por Él y a la cual Él se entregó y se dio a sí mismo. Y bueno, pues ahora creo que sí es momento de empezar a entrar un poco en detalle acerca de lo que es, o de la obra, mejor dicho, del Espíritu Santo en la Iglesia. Y tenemos que entender, porque a veces cuando se habla del Espíritu Santo, hay muchos conceptos acerca de una fuerza, de un poder, y a veces podemos convertir o podemos convertir o pensar que la Iglesia es un elemento decorativo de la Iglesia, o es algo auxiliar que nos acompaña para llevar adelante nuestras actividades o la obra que queremos hacer. Y en realidad, el Espíritu Santo es el creador de la Iglesia. Él es el que crea, el que funda la Iglesia. Y no solo eso, Él es el poder que da vida, que da el funcionar a esta Iglesia amada. Sin el Espíritu Santo sería imposible que la Iglesia funcionara y sería imposible que la Iglesia fuera capaz de poder cumplir su misión. Por eso esta relación tan estrecha que tiene la Iglesia y el Espíritu, porque sin el Espíritu la Iglesia no podría existir. Y no solo eso, vemos a través de esta obra del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es lo que trae vida a la Iglesia. Es el poder de Él, es el que nos renueva constantemente. Pero, hombre, por nuestra condición, por nuestra situación, necesitamos ser renovados. Esa renovación de la Iglesia es una obra del Espíritu Santo, como no puede ser de otra manera. Y vemos cómo desde el comienzo de la historia del cristianismo, la Iglesia ha sido la encargada de instruir, de guiarnos, de capacitarnos. Y siempre, a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo, siempre ha tratado de encaminarnos, verdad, a las raíces del cristianismo, a ese cristianismo bíblico. Y esto podemos verlo, sobre todo en esta iglesia local en la que nosotros estamos, donde Dios nos puso, donde Dios nos ha traído como una y otra vez, verdad, Dios nos encamina siempre a su palabra, a su pureza, a estas raíces, verdad, que en el cristianismo primitivo estaba. Es verdad que si queremos conocer un poco, del ministerio del Espíritu Santo en la Iglesia, necesariamente tenemos que ir y documentar en el libro de Hechos. Y desde ahí hacer un recorrido por los diferentes epístolas, por los diferentes libros que tenemos en el Nuevo Testamento, para conocer cómo se funda la Iglesia, cómo se desarrolla la Iglesia, cómo crece la Iglesia, cómo Dios pone a través del Espíritu Santo el fundamento en la Iglesia. Y creo que es importante que comencemos ahí. Muchos estudiosos de la Escritura denominan a este libro de los Hechos, el Hecho de los Apóstoles, pero algunos piensan que igual deberían haberse llamado los Hechos del Espíritu Santo. Y como vamos a ver, Pentecostés marca el comienzo de lo que hoy conocemos como Iglesia, cuando Jesús bautizó con el Espíritu Santo a 120 personas, las cuales a partir de ahí comenzaron a proclamar el Evangelio. Y vemos que a partir de ese momento, cómo a partir de ese día empiezan a suceder cosas extraordinarias. Cosas que, como hemos estado escuchando y como escucharemos a lo largo de nuestra vida, fueron cosas que acontecieron sí hace aproximadamente dos mil años, pero cosas que tienen vigencia hoy, cosas que hoy día se siguen produciendo. Como se han estado hablando cuando han estado impartiendo acerca de los dones, estas cosas que sucedieron no fue solamente para el principio de la Iglesia. Creemos que hay vigencia de los dones, que hay vigencia de esta obra y este poder del Espíritu Santo, porque ninguna parte de la Escritura nos habla que no fuera así. Y si fuera así, como digo, la Iglesia dejaría de existir. El Espíritu Santo es el fundador de la Iglesia. El Espíritu Santo es el que da vida a la Iglesia. El Espíritu Santo es el que da poder a la Iglesia, a través del Espíritu Santo, donde se manifiestan los dones, los milagros, esa vida que es la Iglesia. Entonces, me gustaría que me acompañaras al libro de los Hechos, en el capítulo 2, porque creo que, como decía al principio, tenemos que comenzar ahí para ver este nacimiento de la Iglesia, cómo se originan las cosas que empiezan a suceder. Y sí que me gustaría, si Dios lo permitiera, de poder traer también estas ilustraciones a esta Iglesia, a la cual formamos parte muchos de los que estamos aquí, muchos de las personas que estamos oyendo. Nosotros, como esta Iglesia que Dios fundó, esta Iglesia de reto a la esperanza donde Dios nos puso, es una Iglesia que nació, nació en el corazón de Dios y a través de la obra del Espíritu Santo, como estamos viendo, una obra que creció, se desarrolló, se extendió, se fortaleció. Y como digo, y esto no es algo que pasó hace 35 años y que tuvo su origen, pero en todos y cada uno de estos años en los que hemos podido participar, vivir y ser parte de esta obra, hemos visto este mismo proceder que ocurrió en la Iglesia primitiva ahora. Y como dicen algunos textos, nosotros somos testigos de estas cosas que han pasado. Nosotros hemos visto con nuestros ojos, nosotros hemos oído con nuestros oídos, nosotros hemos palpado con nuestras manos y tenemos que contar las maravillas de Dios. Porque esto es algo que ocurre y nos enseña aquí. Si me acompañáis, en Hechos, en el capítulo 2, habían sido bautizados por Cristo en el Espíritu Santo, como nos dice en el versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo. Y nos dice en el versículo 11, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y toda iniciativa de Dios tiene un propósito. Repito, toda iniciativa de Dios tiene un propósito. Cuando Dios, la persona de Cristo, derrama el Espíritu Santo sobre los creyentes, Él tenía un propósito. Y ese propósito era encarnar, encarnar a la Iglesia para poder ser esos testigos fieles que llevaran y cumplieran la misión que Él les había encomendado. Él quería que toda la gente a la que representaba, o que se representaban aquí, pudieran escuchar y pudieran ver las maravillas de Dios. Yo cuando empecé a leer todo este grupo de personas, desde el versículo 5 hasta este versículo 11, había como más de 14 naciones, más de 14 nacionalidades que estaban escuchando lo que los apóstoles, lo que estas personas que habían sido bautizadas con el poder del Espíritu Santo estaban transmitiéndoles y era el mensaje de Dios. Por eso digo que toda iniciativa de Dios tiene un propósito. Y esta gente decía esto, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Más de 14 nacionalidades, más de 14 naciones escuchaban y recibían el mensaje de Dios. Y vemos cómo fue el Espíritu Santo el que capacitó a estas personas que habían sido bautizadas con el poder del Espíritu Santo más allá de sus propias habilidades o capacidades que ellos tenían. Aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas personas que estaban en el aposiento alto, aquellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Esto fue algo que no estaba en las manos de ellos. Esto fue algo milagroso que fue producido por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué contenía ese mensaje? Aquí nos habla de las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo tenemos que contar las maravillas de Dios. Somos esos testigos. ¿Quién eran estos que anunciaban este mensaje? Los que habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces, tenemos algo que contar. A lo largo de nuestra vida como cristianos hemos experimentado muchas situaciones. Muchos de los que me estáis escuchando, muchos de los que estamos aquí reunidos, no éramos personas que tuviéramos mucho conocimiento, muchas capacidades. Pero por esta obra del Espíritu Santo, Dios nos capacitó y nos hizo desarrollar desarrollar un ministerio, nos capacitó para poder hablar en lenguas o idiomas como eran estas situaciones que iban más allá de nuestro propio entendimiento y nuestra propia capacidad. Muchos de los aquí presentes hemos visto chicos sin LGV, sin estudios, que aprendieron el chino. Muchos de los aquí presentes hemos visto personas que aprendieron polaco, que aprendieron ruso, que aprendieron los idiomas más difíciles y fueron la gran mayoría personas como ocurría con los apóstoles, personas del vulgo, personas que a la vista de la sociedad no tenían esa capacidad de poder aprender. Muchos de nosotros no aprendimos apenas ni hablar bien el español, pero hablaron ruso, hablaron chino y esto fue una capacitación del Espíritu Santo y tenemos que contar estas maravillas, la gente tiene que conocer y no estoy tratando de ensalzar esta iglesia nuestra, pero la gente tiene que conocer porque imaginaros si los apóstoles, si los cristianos, si toda la gente se hubiera guardado todas estas experiencias que aquí en la palabra de Dios nos encontramos, nos faltaría algo, ¿verdad? Pues nosotros hemos visto, nosotros hemos vivido, como dice en segunda de Pedro en el capítulo uno, versículo dieciséis, el apóstol Pedro es el que está hablando aquí y dice porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo con fábulas artificiales, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Nosotros somos testigos oculares de las maravillas que Dios ha hecho en esta nuestra iglesia y a veces tenemos temor de contar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra iglesia. Yo sé que a veces hemos sido instruidos a callar, a no proclamar, a no decir y también sé que a veces ha habido mucho de capacidad humana en todas estas cosas pero hemos podido ver y hemos sido testigos no de fábulas. Hemos podido ver, hemos experimentado, hemos podido palpar de una realidad que lo mismo que sucedió en la iglesia primitiva, lo mismo que ha sucedido en los siguientes armamientos ha sucedido y sigue sucediendo en nuestro tiempo. Si recordáis los apóstoles en el comienzo de su caminar decían no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La gente se maravillaba nos dice en Hechos capítulo 4 versículo 13 después de haber sanado un hombre que estaba ahí en la puerta del templo pidiendo Ismón después de lo que había sucedido después de los interrogatorios nos dice la palabra que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del bulbo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Yo no quiero ensalzar nuestra iglesia yo lo que quiero es que Cristo sea glorificado y Cristo se glorifica ¿verdad? y es glorificado a través de nuestras vidas de nuestros testimonios de esa obra que el Espíritu Santo ha hecho y que no es mentira que no es verdad que es verdad es una realidad y somos esos testigos cuántas historias cuántas verdades hemos vivido hemos enfrentado y seguimos haciendo cómo una y otra vez vemos este mover del Espíritu Santo en nuestras vidas todo tiene que glorificar a Cristo incluso el Espíritu Santo como nos dice la Escritura glorifica a Cristo Muchos recordaréis y habéis escuchado cómo comenzó esta iglesia en la que somos Cárdenas y esto nace de una visión de una persona más allá del océano Atlántico más allá de conocedores de los problemas y las situaciones que vivíamos aquí y donde tuvo una visión de que encomendaban y venía una familia a España y esta familia en esta obediencia sin saber lo que aquí se iba a encontrar hacia donde Dios les iba a dirigir les trajo y vinieron aquí y ahí en ese corazón nace esta iglesia en cuanto a esta obra de Dios esta iglesia de la cual formamos parte donde lo que tratamos de hacer es contar las maravillas de Dios cuántas personas de verdad ahí en el libro de los hechos les oían hablar de sus idiomas como a través de muchos de vosotros que a veces tenéis hasta dificultad de poder hablar en castellano Dios os ha dado idiomas idiomas no para un beneficio personal no para una exaltación ni nuestra ni de nuestra iglesia sino una exaltación de Cristo para que más gente pueda conocer y pueda ver estas maravillas de Dios pero vemos como después de esta situación como empiezan a convertirse los primeros cristianos voy a tratar de ir un poco rápido porque sé que el tiempo apremia pero vemos como a partir del versículo 41 nos dice que todos aquellos después vienen de este mensaje perdón de esta palabra que habían contado las maravillas de Dios viene la predicación de Pedro y luego nos habla del resultado de esta predicación y en el versículo 41 nos dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y ¿qué fue la condición? ¿o cuáles fueron las consecuencias? ¿o qué les llevó a esta gente a poder convertirse? dice que fue aquellos que recibieron la palabra de Dios yo si de algo siento orgulloso no sé si está bien expresar o usar este término es de que siempre mis líderes acertada o desacertadamente en alguna ocasión siempre me encomendaron la palabra de Dios a esta doctrina como nos dice en Efesios capítulo 2 versículos 17 de los apóstoles de los prefetas donde Cristo es el fundamento de la iglesia y donde el Espíritu Santo es el poder de la iglesia claro que a lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con dificultades en cuanto a personas igual que no nos han instruido ni de la mejor manera ni de la forma correcta pero si algo hemos podido ver y somos testigos es que lo que era de Dios ha permanecido y lo que no era de Dios ha sido quitado recordamos algunos de nosotros no pues en nuestros comienzos en nuestro caminar como a veces nuestros propios dirigentes y hablo por experiencia propia donde se encaraban solamente de leernos las normas del centro y compartir el salmo 23 y seguidas no pero el Espíritu Santo estaba interesado en las personas que estaban allí en esa iglesia que no olvidéis que Cristo ama en esa iglesia que Cristo se entregó por ella y el Espíritu Santo se encargó de traer un hombre que venía los miércoles a hablarnos estoy hablando de hace 33 35 años y un hombre que venía con su chubasquero con las gotas parecía como un sabio despistado pero era la persona que se ponía delante de nosotros hablarnos de la palabra de Dios cada mensaje que transmitía el hombre acababa llorando y para nosotros esto nos rompía pero ahora con el paso de los años nos dimos cuenta de que Dios estaba interesado en nosotros su Espíritu Santo traía a esta persona porque en medio de nosotros no estaban estas personas capacitadas estas personas puestas para podernos transmitir de su palabra pero el Espíritu Santo fue usando y como esta experiencia que yo estoy contando hay miles de experiencias que podemos ver a lo largo de nuestra propia historia porque está bien saber los animamientos está bien conocer la historia de la iglesia primitiva es enriquecedor porque trae fe todos y cada uno de los animamientos pero como digo nosotros tenemos una historia y una historia que contar y una historia que estamos contando porque hay una parte que es historia pero también hay una parte de realidad el Espíritu Santo se encarga de traer a nuestras vidas las necesidades y las personas que necesitamos para llevar adelante la hora que Dios nos ha encomendado y vemos a partir del versículo 43 como empieza a desarrollarse la iglesia y nos dice que sobrevino temor bueno empezamos en el 42 y perseveraba en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sereniente corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvo vemos como la iglesia empieza a crecer como la iglesia empieza a desarrollarse y fue en esta obediencia a esta doctrina a esta palabra de Dios fue a través de esta dirección del Espíritu Santo donde trajo esta comunidad entre las personas donde oraban juntos donde compartían las necesidades donde vendían sus propiedades donde grababan y lo ponían a los pies de las personas necesitadas esto no nos resulta extraño y a muchos de vosotros no resulta extraño porque habéis hecho la misma cosa habéis estado en comunión seguís estado en comunión entregáis dais os ofrecéis vosotros mismos y yo sé que no todo el crecimiento todo el desarrollo ha sido bueno en la iglesia ha habido pérdidas ha habido dolor ha habido abandono ha habido separación ha habido muerte ha habido engaños pero si leemos la palabra de Dios vemos que una y otra vez en la iglesia ocurren ciertas situaciones y con esto no estoy justificando no estoy hablando de la imperfección de la iglesia la iglesia perfecta la iglesia santa la iglesia sexta iglesia amada que Cristo se entregó la imperfección está en los hombres y en las personas que no somos capaces ¿verdad? o no son capaces de cumplir la visión en la cual ha sido encomendada vemos que ha habido anías que ha habido sacías también hemos visto demás hemos visto que Pablo y Bernabé tuvieron que separarse y cambiar y dirigir sus caminos por situaciones diferentes también vemos como Juan Marco dejó de ser útil para luego volver a ser útil y seguramente nos tendrán al recuerdo muchas de estas situaciones y a mí esto me habla de que somos una iglesia bíblica una iglesia donde el Espíritu Santo traída y donde el Espíritu Santo se encarga de quitar lo que pertenece y lo que no pertenece y nos hemos dado cuenta ¿verdad? cuando hacemos la reflexión de todas estas cosas que todo lo que era de Dios y le pertenecía a Dios es lo que se ha mantenido todo lo que pertenecía a Dios ha glorificado a Dios y sigue glorificando a Dios y si tú ves y estudias los armamientos de la iglesia te darás cuenta que no todo fue tan perfecto como nos realizamos la propia iglesia primitiva sufrió de todas estas consecuencias ¿pero qué quedó? una iglesia con un testimonio ¿verdad? que cuando leemos su palabra nos gozamos y estas advertencias de estas situaciones de caída nos habla de que tenemos que mantenernos firmes ¿verdad? como digo la iglesia perfecta no existe y como alguno suele comentar en tono jocoso si la encuentras no vayas porque seguramente la echas a perder vemos que en el desarrollo hay dificultades pero hay dificultades porque el Espíritu de Dios está y el enemigo quiere robar y quitar toda huella toda muestra del poder de Dios de esta iglesia viva de esta iglesia de poder y yo cuando leo estos pasajes digo es que todas estas cosas o muchas de ellas las hemos experimentado las hemos vivido podríamos contar miles de experiencias y cuando digo miles hablo de miles porque somos una iglesia de miles de personas y cada uno tenemos nuestras propias experiencias y viviendas vivencias que han sido y son del Espíritu Santo y cuando hablo de han sido no quiero referirme solo como hace 30 años es que Dios sigue obrando hoy igual que obró al principio obró en el medio está obrando hoy día y hoy seguimos experimentando este poder de Dios estos milagros estos milagros que ocurren a nuestro alrededor cosas inexplicables estas guianzas esta dirección que Dios Dios nos lleva a los lugares donde la capacitación no viene por nuestro mérito ni por nuestra fuerza sino porque Dios quiso escogernos para ser esas personas que bajo su poder pudiéramos hablar las maravillas de Dios y esa es la encomienda contar las maravillas de Dios vemos como después de este comienzo de la iglesia después de este crecimiento de desarrollo de la iglesia vemos también que la iglesia se cedió la iglesia que había nacido en Jerusalén fue extendiéndose en cumplimiento a la palabra de Dios en cumplimiento a la profecía de Dios y seréis testigos en Judea en Samaria en Jerusalén en el resto de las naciones y quiero que vayamos a hechos en el capítulo 13 y el versículo 1 dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Cirene Manaén el que se había criado junto con Herodes el de Trarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado entonces habiendo ayunando llorando les impusieron las manos y les despidieron vemos como la iglesia se empieza a extender y a veces pensamos como que que tienen que suceder como cosas muy extraordinarias claro que son cosas extraordinarias pero que nos enseña y que nos dice la palabra que estaban haciendo estas personas dice que estaban juntos bajo el gobierno de la iglesia y que estaban ayunando estaban ministrando estaban sirviendo al Señor y cuando esta situación ocurrió dice que el Espíritu Santo les habló y dijo apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a lo que les he llamado desde que entonces habiendo ayunado llorando les impusieron las manos y les despidieron vemos como la obra empieza a extenderse en cuanto a la dirección del Espíritu Santo nosotros hemos tenido experiencias maravillosas hemos tenido experiencias de a través de un sueño a través de una visión como Dios ha dado el nombre el lugar el sitio al cual teníamos que ir y sé que algunos de vosotros os es desconocido todas estas cosas pero podéis preguntar a vuestros líderes a vuestros responsables como se han abierto las misiones como se han abierto algunos de los lugares aquí en España nuestra iglesia ha estado asociada siempre de una manera muy fuerte a los centros de rehabilitación y en este desarrollo de estos centros que hoy conocemos como centro reto verdad Dios trajo visiones trajo sueños trajo palabra de ir a donde el Espíritu Santo nos estaba moviendo recuerdo la historia de de un hermano que estaban orando en el aposento alto allí en Santa Teresa teníamos un lugar de reunión donde la iglesia local nos reuníamos y llamábamos el aposento alto fuimos criticados muchas veces por tomar ese nombre y este hombre en ese momento de oración tuvo una visión y le vino una casa una casa que él recordaba que él conocía por proximidad por cercanía y en esa casa veía que estaban los chicos reformándola recondicionándola y que había puesta una bandera en esa casa él guardó esto en su corazón por ello y lo transmitió a los ancianos a los pastores a los dirigentes de esta obra al cabo del tiempo se pudo conseguir esa casa y la sorpresa de este hermano fue que al cabo del tiempo cuando va a esa casa se encuentra la casa acondicionada y estaba la bandera la bandera la había traído el ejército español el ejército español cuando vio la labor de los chicos pues les dio la litera los colchones pues las herramientas necesarias para poder empezar a vivir en esa casa y en medio de todas esas cosas iba la bandera cuando este hombre llega y ve la casa acaba de ver la bandera son muchas de estas cosas que podemos contar de cómo se extiende la obra y cómo estaban las personas este hermano lo cuenta de que estaba orando estaban ahí reunidos y le vino esto y esto se cumplió y como digo esto no fue hace tantos años esto es algo de la realidad que vivimos si vamos a hechos en el capítulo 16 Pablo de Silas querían comenzar el segundo viaje misionero visitando a las iglesias que habían fundado en el primer viaje pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió dice en el versículo 3 6 perdón dice y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra y cuando llegaron a la misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió vemos una y otra vez el Espíritu Santo orando en la iglesia en los miembros de la iglesia de los Sidi porque no hay que olvidar que el Espíritu Santo mora en los corazones de las personas que han sido regeneradas por él dice y pasado junto a misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión Dios habla de muchas maneras se manifiesta de muchas maneras de sueño de visión a través de la palabra dice un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión dice enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio las maravillas de Dios no tratamos de ensalzar nuestro nombre nuestra actividad tratamos de anunciar como ocurrió al principio en Hechos las maravillas de Dios anunciar el Evangelio y vemos no una y otra vez como el Espíritu Santo ha ido guiando ha ido dirigiendo la obra desde los comienzos desde el principio en el medio y al final de nuestros tiempos y cada uno de los que estamos escuchando y de los que estamos aquí seguro que tenemos una historia o muchas que contar hemos visto sanidades milagrosas y a veces se nos ha prohibido poderlas contar de una manera pública se nos ha dicho mejor calladito lo guardas y en cierta manera le hemos robado la gloria a Dios el otro día hablábamos en un grupo que tenemos que nos reunimos los martes y hablábamos de estas cosas y uno de los hermanos decía a mí me llegaron a decir callado digo pues a mí me ocurrió lo mismo de una situación en la cual viví de la cual Dios me sacó me dijeron que lo guardara que lo dejara y no le estaremos robando la gloria a Dios a veces tenemos ese celo ese temor de contar las maravillas que Dios ha hecho y como digo nuestro deseo el mío y el de todos los dirigentes de la obra es glorificar a Cristo que Dios sea glorificado el mismo Espíritu Santo se encarga de glorificar cuando la palabra nos dice vosotros sois la luz y no se pone una luz debajo de una cama sino que se pone en alto para que alumbre a todo dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras para que glorifiquen a Dios no este tiene que ser nuestro deseo que Dios sea glorificado y tenemos que contar tenemos que hablar de las cosas que pasan de las cosas que ocurren claro que no con esto quiero abrir una puerta que todo vale todo es del Espíritu porque podemos irnos al otro extremo verdad es como a veces pasa en estos temores del movimiento pentecostal que a veces hay estos temores estas cosas por los extremismos y el abuso que hay no estoy hablando de estas cosas estoy hablando de los testimonios de las vivencias reales y que a veces hemos sido temerosos de contar porque o no lo han impuesto o hemos dudado y no hemos transmitido ejemplo yo hace poco enseñaba a una persona una foto de uno de esos milagros que Dios ha hecho en alguno de los que estamos aquí presentes esta mujer cuando vio esa foto se echó a llorar se echó a llorar porque no daba crédito de que esto si fuera una realidad y a veces nosotros somos temerosos de contar las maravillas de Dios y tenéis una historia como digo no para todo es del espíritu no para ensalzar tu capacidad sino para que Dios sea glorificado y vemos como después de esta extensión de la obra como la obra se fortaleció y yo sé que a pesar de las dificultades que hemos tenido a pesar de los tiempos duros que hemos vivido yo veo que tenemos una obra fortalecida por el poder del Espíritu Santo porque él mismo se ha ido encargando a lo largo de los años de transmitirnos y guiarnos a su verdad nos ha ido transmitiendo y guiando a su palabra para poder tomar las decisiones que hemos tenido que ir tomando de la manera correcta como digo en muchas de ellas igual nos hemos equivocado y cada uno de nosotros con nuestros hijos en la educación con los chicos con las integrantes verdad de nuestra iglesia seguramente igual hemos podido tomar decisiones erróneas pero hemos visto esa guianza esa dirección de Dios esta digamos consuelo de Dios diciendo yo estoy con vosotros y podemos verlo y experimentarlo a veces conocemos muchas verdades pero una verdad si no la experimentas no dejas de ser una verdad pero cuando tú experimentas una verdad en tu vida esto es algo de poder algo de fortaleza la verdad es muy importante poderla conocer pero cuando tú experimentas esa verdad la cosa cambia la cosa es diferente y la iglesia ha sido fortalecida yo veo que esta iglesia de la que formamos parte Dios se ha encargado de fortalecer Dios se ha encargado de poner el liderazgo Dios se ha encargado de poner a las personas a esos dirigentes que hablaba antes que están dentro de la iglesia local para el buen funcionamiento de ella como digo la perfección no existe errores cometemos pero conociendo a los dirigentes a las personas que nos instruyen que nos exhortan que trabajan entre nosotros yo veo que son personas que Dios a través del Espíritu Santo verdad guía dirige y enseña y quiero que volvamos ahí a Hechos capítulo 13 y en el versículo 1 donde estuvimos leyendo antes dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros y vemos ministerios en la iglesia Dios en el fortalecimiento de la iglesia pone el gobierno los oficiales las personas encargadas para dirigir de una manera correcta el funcionamiento de la iglesia sabemos que los profetas en el sentido del Antiguo Testamento acabaron como nos han estado explicando en los estudios anteriores acerca de los dones del Espíritu Santo pero aquí nos habla de que había en las iglesias un órgano de gobierno y hay que reconocer los ministerios dentro de la iglesia porque esto trae fortaleza yo sé que hemos subido muchas veces de la nomenclatura hemos subido de la palabra diácono pastores y ha estado bien porque esos diáconos esos pastores aunque no tenían esos títulos nosotros sabíamos quiénes eran quiénes son nuestros pastores quiénes son nuestros maestros quiénes son nuestros diáconos pero en la iglesia tiene que haber este órgano de dirección y hay que reconocerlos y tenerlos en estima cuando estas cosas para la extensión sucedió dice que ya estaba estos maestros estos profetas estas personas que estaban sirviendo a Dios por eso es muy importante verdad esta obra del Espíritu Santo en este fortalecimiento de la iglesia como estamos viendo porque sin esta obra del Espíritu Santo la iglesia no tendría sentido ni función si vamos a hechos en el capítulo 15 habían estado reunidos en el concilio de Jerusalén teniendo una discusión acerca de si los nuevos creyentes la gente que se iba incorporando a a esa vida de fe en la persona de Cristo y habían nacido del Espíritu tenían que circuncidarse o no y después de reunirse se reunieron los ancianos el consejo de ancianos se reunieron los responsables de la iglesia como nos dice aquí pero nos dice en el versículo 22 después de escuchar tuvieron que tomar una decisión por eso digo la importancia de reconocer a nuestros pastores a nuestros maestros a nuestros dirigentes porque ahí se fortalece la iglesia y como digo puede haber alguno que pueda haberlo pero conociendo esta iglesia de la que formamos parte creo que no son tantos si no sé dice que entonces pareció bien versículo 22 a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabéz a Judas que tenía por su nombre Barzabá y Asila varones principales entre los hermanos y vemos esta iglesia que estaba fortalecida porque porque había un órgano dirigente había personas que tenían responsabilidades no todos tenían la misma responsabilidad no todos tenían los mismos ministerios pero nos habla de apóstoles de ancianos principales hermanos Dios ha puesto en el ministerio a cada uno según él ha querido dice el versículo 28 después de tomar la determinación después de redactar el informe dice porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias vemos como en las decisiones donde estaban juntos ellos tenían el convencimiento de que lo que estaban haciendo y lo que estaban enfrentando era con la dirección del Espíritu Santo tenemos que enfrentar situaciones llevamos haciéndolo a lo largo de estos años y seguiremos teniéndonos que hacer pero hay que respetar como digo los ministerios que cada uno de las personas tienen y tenemos y después de estos momentos de oración de estos momentos de ayuno de estos momentos vemos que la iglesia se fue fortaleciendo en el versículo 40 dice que Pablo cuando iba a comenzar el segundo viaje misionero después de la discusión que tuvo con Bernabé porque uno quería llevar a Juan Marcos el otro no quería llevar a Juan Marcos con él dice que Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios vemos como la iglesia se fue fortaleciendo había diversidad de opiniones sí el propósito era el mismo sí a veces hay diferentes maneras pero vemos que Bernabé se quedó con Juan Marcos y a lo largo de los años vemos como Juan Marcos le fue útil a Pablo cuidado con los menosprecios cuidado con excluir claro que hay momentos en la vida de todas las personas que igual no están en la mejor situación pero que bueno que haya Bernabé en nuestra vida acordaros que Bernabé fue el que incluyó el que introdujo a Pablo digamos dentro de los apóstoles cuando estaban ahí en el consejo en el concilio de Jerusalén él le trajo Bernabé ya desaparece ahí ya no vuelve a haber mención de él pero Bernabé se quedó con Juan Marcos y vemos años después como Juan Marcos fue de útil para Pablo si vamos a Hechos capítulo 18 estamos en el tercer viaje misionero de Pablo ya habían transcurrido unos años y dice después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigía confirmando a todos a todos los discípulos nos vemos como una y otra vez en el ministerio de Pablo como este fundador de estas iglesias como este apóstol que había sido encomendado por Dios al ministerio de los gentiles como fue poniendo a las personas encargadas de llevar la responsabilidad y el gobierno de la iglesia por eso digo la importancia de poder reconocer a nuestros dirigentes a nuestros maestros y no solo a ellos sino a las personas que tienen ministerio hay muchos ministerios en la iglesia porque no olvidemos que los dones siguen teniendo vigente que lo mismo que sucedió en esa iglesia primitiva que lo mismo que ha sucedido en los avivamientos hoy día uno de noviembre sigue en activo dones y su ministerio quiero que vayamos a primera de tesalonicenses en el capítulo 1 primero tesalonicenses capítulo 5 perdón versículos 12 y 13 os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tened paz entre vosotros una de las consecuencias de este fortalecimiento de la iglesia era el reconocer el trabajo de unos a otros yo sé que estas cosas han estado están y espero y deseo que sigan estando en el futuro porque eso es lo que da consistencia a la obra a la iglesia en la cual el Espíritu Santo nos ha puesto a cada uno de nosotros en la función que él ha querido no elegimos nosotros el lugar donde Dios nos llevó no elegimos nosotros el ministerio donde queríamos estar él como dice en su palabra él puso a uno maestro pastores él ha dado dones a la iglesia para servir y todo a través de esta obra del Espíritu Santo en nuestra vida podemos ver que todo lo que ha sucedido todo lo verídico acerca del Espíritu Santo en el libro de los hechos y en el resto de los libros en el periodo del Nuevo Testamento ahora en este tiempo en este ministerio en este momento en el que estamos viviendo tiene la misma vigencia Dios no ha cambiado el Espíritu Santo no ha cambiado el Espíritu Santo nos sigue guiando nos sigue confortando nos sigue confirmando sigue manifestando su poder en nuestras vidas porque no olvidemos que el Espíritu Santo es la vida y el poder del Espíritu Santo hemos visto a lo largo de la historia como continuamente Dios trajo estos avivamientos a la iglesia a través de los primeros cristianos a través de la reforma a través de los avivamientos de los diferentes siglos pero en una y otra vez siempre ¿verdad? lo que se manifestaba y lo que se veía era que esta iglesia esa iglesia local esa iglesia que formaban estos cristianos que a través de la fe en Cristo habían nacido del Espíritu era una iglesia que estaba llena del poder del Espíritu Santo un poder del Espíritu Santo donde no estaba en ellos las capacidades no hicieron cosas ni fueron a lugares por la capacidad innata que ellos tenían la gente se sorprendía como nos sorprendemos nosotros de como Dios nos ha usado de como Dios ha hecho sanidades en nuestra vida como Dios sin poder tener hijos ha traído hijos a nosotros como Dios ha hecho una y otra vez cosas que se escapan de nuestra propia capacidad porque la obra del Espíritu Santo sigue teniendo vigente y estamos en una iglesia donde hay poder del Espíritu Santo donde Dios sigue haciendo cosas hoy en día y donde nosotros a veces somos temerosos de expresarlo de contarlo me van a tomar por loco qué van a pensar o qué van a decir yo recuerdo una reunión no muchas personas donde había un grupo de creyentes recién convertidos y donde un hombre estaba compartiendo de la palabra de Dios en un momento se paró y se quedó mirando y dijo de aquí saldrán doce personas que testificarán con poder en España en Europa y en el resto del mundo claro los que estábamos allí nos mirábamos unos a otros y decíamos a mí no me toca porque claro estos llevan más tiempo y esto fue una palabra profética una palabra profética que se cumplió en aquellos años parecía una locura pero Dios estaba interesado en cumplir sus locuras y no fue en cuanto a nuestras capacidades sino fue a la capacitación que Dios hizo aquellos hombres y mujeres de Pentecostés aquellos que hablaban las maravillas aquellos que la gente se sorprendían oírles hablar en sus idonas no fue por algo que ellos pudieron hacer esto que estamos viendo no es por el mérito ni la capacidad que hemos tenido ha sido por la pura gracia de Dios por este poder del Espíritu Santo que ha traído a esta su iglesia y como consecuencia de esto esta iglesia tiene dones ejercitarlos ponerlos en marcha no os dé vergüenza líderes pastores diáconos chicos chicas lo que Dios os da ponerlo en práctica porque allí donde el Espíritu Santo está Él tiene el control de su vigencia y de su de su don y esto como decía está vigente hoy en día porque Él lo hace para que podamos servirle no tienes que ser temeroso de lo que Dios está haciendo en tu vida no tienes que estar avergonzado porque una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que sigue manifestándose el poder de Dios y el poder de Dios se manifiesta en nosotros sigue habiendo milagros sigue habiendo señales sigue habiendo transformaciones de vidas cambiadas y como decía al principio nosotros somos testigos de estas cosas que el diablo no nos robe ni robe la gloria a Dios a nosotros puede engañarnos a nosotros puede quitarnos muchas cosas pero que no robe la gloria a Dios que nosotros no dejemos de contar lo que hemos visto lo que hemos oído son realidades son cosas que traen fe que traen ánimo a la gente yo cuando escucho a la gente hablarme de las maravillas de Dios me me enorgullezco de decir que Dios tenemos un Dios que sigue obrando que sigue transformando muchos recordaréis como nos cautivaban las historias de nuestros mayores de estas personas que Dios trajo a hablarnos de sus maravillas recuerdo tenemos de todas estas verdad como impactaban como traían fe y si no nos las hubieran contado y si los apóstoles no nos hubieran contado las maravillas que el Espíritu Santo habría hecho por eso mi ánimo es este de que lo que Dios nos da que no lo guardemos debajo de la cama que lo ejercitemos no en un descontrol no estoy hablando de Dios tenemos un Dios de control pero un Dios que tiene vigencia hoy día en todo su esplendor y en toda su capacidad y el Espíritu Santo como decía antes es el mismo en Pentecostés en los tiempos de la reforma en los tiempos del avivamiento en los tiempos que comenzó el reto y en los tiempos en los que estamos viviendo por eso mi ánimo en esta tarde es poderos llevar a que viváis a que experimentéis todas estas verdades que oímos que vemos y que estamos palpando una cosa como decía antes es conocer una verdad y otra cosa es experimentar esa verdad y muchos de los que me estáis oyendo lo habéis experimentado los milagros las sanidades la palabra profética los sueños las misiones cuando estábamos ahí al borde de la muerte y como vino una palabra de Dios por un hermano y dijo tú eres la persona que tienes que ir porque a día de hoy no hay otra y esa persona se levantó del lecho de muerte al cabo de unos días estaba en su casa y al cabo de un año estaba en su ministerio que Dios le había encomendado y conocemos muchos de estas cosas y a veces no las guardamos para nosotros no las contamos y estas son las maravillas de Dios donde queremos que Dios sea glorificado donde el Espíritu Santo glorifica a Cristo pero donde vemos como este Espíritu Santo está en esta iglesia universal pero también en esta iglesia local de la cual formamos parte entonces quiero acabar aquí quiero pues terminar pues esta reunión con una oración y donde podamos no pues estas cosas que estamos escuchando que estamos viviendo que estamos palpando podamos experimentarlo no como una verdad conocida sino como una verdad vivida Padre te doy gracias en esta tarde gracias Dios Señor por tu palabra por tus enseñanzas por tu ejemplo y gracias por la vida Señor que tú nos has dado Señor queremos ser esa iglesia viviente esa iglesia de poder donde tú te manifiestas Señor donde tú nos guías donde tú nos enseñas y donde tú nos comisionas Señor para llevar adelante la misión que tú nos pusiste Señor estas cosas que estamos escuchando estas cosas que hemos vivido Dios Señor que no nos dé vergüenza ni temor poderlas explicar poderlas contar porque en todo tú tienes que ser glorificado Dios Señor y tú te glorificas Señor a través de tus hechos a través de las cosas que haces en nosotros y a través de la extensión de tu reino que tu gracia Dios nos siga guiando nos siga acompañando y nos siga Señor mostrando las maravillas Señor que tenemos que contar y tenemos que hablar te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Señor Amén Bueno llegamos al final de este momento tan especial que hemos podido vivir escuchando la palabra de Dios y bueno que bueno que podemos contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas para glorificarle a Él aquello que hemos oído como bien hoy nos han compartido aquello que hemos visto con nuestros ojos aquello que han palpado aquello que han palpado en nuestras manos es algo real es algo que hemos vivido y podemos hablarlo y poder glorificar a Dios y el deseo de Radio Luz a las naciones de toda la iglesia de donde vivimos y servimos a Dios de la asociación Reto a la Esperanza y muchas personas que están con nosotros a través de nuestros canales de Facebook de Youtube y de la página web yo creo que es el deseo que tenemos de vivir en lo sobrenatural y bueno yo sin más quiero darle gracias a Dios por su palabra en esta tarde agradeceros a todos que habéis estado compartiendo con nosotros diciéndonos bueno pues aquellas cositas que tenemos que mejorar gracias de verdad y bueno pues desde aquí desearos lo mejor que Dios os bendiga recordaros que mañana empezamos o sea tenemos la programación a partir de las 10 de la mañana en luz en la mañana como cada semana de 10 a 12 un fuerte abrazo desde aquí desde Cartagena y que Dios os bendiga a todos dentro de tu espíritu transformame necesito tu sangre Jesús purificame cada vez que vengo a verte y veo escrito mi nombre en tus manos Tu verdad rompe mis cadenas, me das libertad. Cada vez que vengo a verte, mi dedo es lindo, mi nombre en tus manos. Tu verdad rompe mis cadenas, me das libertad. Fortaleceme, soy débil, consuélame en mi dolor, sáname, soy pecador, perdóname. Muéstrame, oh Dios, tu gloria, el restador de tu presencia. Llena de ti, mi corazón, sacia mi ser. Necesito el toque de tu espíritu, transformame. Necesito el toque de tu espíritu, transformame. Necesito tu sangre, Jesús, purificame. Cada vez que vengo a verte, mi dedo es lindo, mi nombre en tus manos. Tu verdad rompe mis cadenas, me das libertad. Fortaleceme, soy débil, consuélame. Cada vez que vengo a verte, mi dedo es lindo, mi nombre en tus manos. Tu verdad rompe mis cadenas, me das libertad. Fortaleceme, soy débil, consuélame en mi dolor, sáname, soy pecador, perdóname. Muéstrame, oh Dios, tu gloria, el restador de tu presencia. Llena de ti, mi corazón, sacia mi ser. Fortaleceme, soy débil, consuélame en mi dolor, sáname, soy pecador, perdóname. Muéstrame, oh Dios, tu gloria, el resplandor de tu presencia. Llena de ti, mi corazón, sacia mi ser. 92, mi corazón, sacia mi ser.